¿Qué tal? Muy buenos días a esta sesión de entrecanos del martes seis de abril de dos mil veintiuno. Estamos transmitiendo por aquí como por eh nuestros canales de Facebook Live eh también estamos transmitiendo y de hecho se me pasó a hacerlo lo hago en este preciso momento la retransmisión por eh nuestra filial que es World Innovation Expo y también eso sí ha programé este en el en el canal en la en el muro de enlace cincuenta de nuestra amiga Gonzalo Potilla que también nos hace el favor de de permitirnos compartir por allí nuestras transmisiones. Hoy tenemos un invitado especial un invitado yo diría que de lujo porque es una persona que cuando platicé con ella conocí dos de sus emprendimientos que seguramente tiene más este cosas que ha hecho en la vida y ya leí por ahí su semblanza así muy interesante muy interesante hoy te los cuento y es Mónica Mónica Fernández Villanueva te voy a decir Rodríguez no sé por qué yo te quiero cambiar de apellido Mónica discúlpame pero no te preocupes te voy a decirlo y a veces ya me da vergüenza y me corrijo yo solo ¿verdad? Mónica Fernández Villanueva ella fíjense a ver aquí está es originaria de Guadalajara tiene una licenciatura en la administración de empresas y en su trayectoria está como desarrollo de producto para reconocidas marcas internacionales que por su volumen y calidad nos nombraron maquilador máster responsables además de producción y control de calidad de varias maquiladoras a nivel nacional omití algo que está al inicio de su semblanza que ella es experta en desarrollo textil fíjense qué interesante no me hubiera imaginado pero pues ciertamente debe ser una especialidad fue gerente comercial de Chivas de Guadalajara Mónica permítame la broma algún defecto de Dios de tener pues soy chiva de corazón que te quieres que te diga bueno ya que que te digo no es broma porque yo en realidad no le voy a ningún equipo pero mi papá si era americanista entonces él si decía este te digo mi papá en paz descanso y ya seguramente se está riendo de que me acuerdo de eso de él pero bueno dice aquí implementación de sistemas de fabricación de productos para reconocida marca de venta por catálogo gerente comercial del grupo BBB o sea las tres B's brand business building dirección comercial de trade comercializador internacional en la actualidad ya tiene la dirección de la empresa Piu imagen que es por ahí por ahí vamos a platicar dedicada a la fabricación de prendas sobre diseño desde una pieza bajo las marcas Piu Maggio y Piu Sostenible en 2019 constituimos la empresa Petextil fabricante de telas ecológicas fíjense esto que interesante a partir de botellas de PET y algodón reciclado wow me encanta esto por ahí nos vamos ya pues si no tuviera cosas que hacer es miembro activo de carta de la tierra una organización internacional con sede de costa rica que se dedican a respetar la tierra y la vida en toda su diversidad y significado de sostenibilidad fundación gil también dedicada a crecer crear perdón y fortalecer programas de limpieza de playas y recuperación de desperdicios en costas mexicanas e inició el proceso de integración con ríos limpios que son líderes ambientales que organizan para empresas y comunidades expediciones para recuperación de desechos de nuestros ríos y océanos promoviendo la educación ambiental con inmersión en sitio y lecciones aprendidas para la conservación de estos lugares de estos espacios mónica que gusto que estés platicando por aquí con nosotros y que nos compartas un montón de cosas que que seguro nos van a servir y servir mucho pues agradezco en primer lugar muchísimo la invitación luis es un honor estar en tu espacio ya sabes que esto platicarse nos da muy bien y además este pues ya pertenecer como miembro activo de entrecanos estaría en la tercera edad y ser parte de la felicidad de haber llegado ya a esta edad dorada donde la experiencia nos ayuda a hacer las cosas con más a plomo pero no por eso dejar de hacerlo la energía el ímpetu y las ganas sigue estando tan vivo como siempre y además este ahora se le suma la experiencia que no teníamos hace 20 años hace 10 años hace 30 años o sea en el año pasado pues el año pasado principio del año cuando nos íbamos a imaginar todos estos tropiezos que íbamos a tener y entonces esto sumado a a a las ganas y al ímpetu y el entusiasmo a las fuerzas que sí tenemos sin duda es este es oro morido te voy a dar un dato que ya lo he dado en las pláticas anteriores hay un estudio de PricewaterhouseCoopers de España en el 2017 se llama The Golden Age sabes tú que si todos los adultos mayores y hablo de exclusivamente de México un estudio hecho por ellos pero lo hizo como 25 países pero hablando de México si todos los adultos mayores regresáramos al ámbito productivo y de generación de recursos pone un estándar de calidad muy alto de Suecia o sea con índices de productividad de Suecia está bien no estamos lejos de allá pero bueno sabes cuánto le inyectaríamos a la economía pues dime porque yo no pienso bajarme de donde ya estoy pero por para que se suban los demás de una u otra manera 50 50 billones de dólares no me equivoco cuando yo leí las dije no 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 espérame esto 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 cuál fumaron o sea no no nos conocen allí en España no está bien hecho 50 billones y todos los adultos mayores nos dedicáramos a nos reintegráramos al ámbito productivo entonces por eso es mi necedad de que tenemos que emprender o sea sencillamente totalmente totalmente yo creo que te digo yo para mí es muy respetable quienes llegan a tener ya su jubilación y deciden retirarse sobre todo aquellos que lo hicieron pensando en llegar porque tienen un joven que nunca pudieron dedicarse sin embargo hay unos otros que es nada más para no hacer nada también muy respetable porque ya se ganaron ese derecho por el hecho de haber trabajado tanto y tener derecho a su jubilación sin embargo yo no me veo en esa posición nunca nunca o sea la verdad yo soy una emprendedora nata he emprendido muchísimas veces y sigo haciéndolo sigo haciéndolo y mis últimos emprendimientos bueno pues está el más reciente que es de este año entonces así o más reciente y te digo la parte de emprender ahorita ya se le llama así la palabra está muy de moda hay muchísimo emprendimiento cosa que antes no había sin embargo el crear negocios el arriesgarte el estar presente y vigente creo que es algo que nos da la misma vida y por supuesto por supuesto ahora yo creo que se pueden combinar las dos cosas Mónica yo estoy jubilado estoy pensionado y no estoy quieto si estoy imprimido porque no ya que nos quita que nos da de hecho yo hasta mejor lo tomo como un factor de valor agregado para mí porque desde mi jubilación que es pequeña pero me da para vivir me permite ahora hacer lo que me gusta no tengo que salir a buscar que hago cualquier cosa que haga porque tengo que comer no y tengo la mala costumbre de comer tres veces al día pero pero este pero ahora hago más lo que me gusta que que lo que tendría yo que estar haciendo en una oficina con un horario en un desplazarme de un sitio que ya por la edad tampoco lo debo hacer no claro no por no por imposibilidad sino por por la pandemia esta por supuesto nos tiene en caja pero la parte increíble de lo que tú estás haciendo es exactamente ese emprendimiento con una causa muy clara y con una cantidad tremenda de trabajo porque ya he visto todo lo que has hecho y sigues planeando y haciendo y haciéndolo de una manera muy profesional eso es a lo que me refiero cuando hace las cosas con una causa muy muy definida no entonces pues sí que bueno que tienes ya esa tranquilidad de la pensión yo renuncié a ella pero digo mis emprendimientos gracias muy bien y además cuando uno hace lo que le gusta deja de hacer trabajo totalmente yo te voy a decir una cosa yo soy una apasionada férrea a todo lo que hago desde que lo proyecto lo lo visualizo y lo persigo pero lo persigo de una manera que me fascina y cada día que me levanto es una alegría por hacer exactamente lo que es mi trabajo ese es un gran privilegio claro claro porque ya no va uno a trabajar se va uno a divertir a hacer lo que uno realmente le nutre anímicamente así es así es y parecería como que que son mentiras claro que hay retos claro que hay dificultados esa parte es implícita que va junto con el trabajo pero para mí emprender y tener personal a mi cargo generar fuentes de empleo y día con día estarlo haciendo y más en esos últimos emprendimientos que inicié el primero hace más o menos seis años de esta última etapa porque nosotros tuvimos un descalabro muy fuerte en el año 2000 cuando todas las maquiladoras más bien todos los clientes decidieron llevarse sus maquilas a eeuu nosotros tronamos nosotros maquilábamos para las grandes marcas y nos quedamos sin trabajo de un día para otro con una plantilla cerca de ochocientas personas qué hiciste Mónica pues aparte de tronar preocuparme muchísimo y dejar de dormir pues quedarnos sin nada y volver a empezar en ese entonces lo que sí hice fue pensar que ya lo que quería era mejor trabajar para empresas y trabajé fue en el periodo que trabajé en las empresas que acabas de mencionar en ese periodo de tiempo sin embargo cuando estaba a punto de cumplir 55 años hace seis años decidí que si quería todavía emprender en el momento ahorita que tengo todavía toda la fuerza y decidí renunciar a esa seguridad de trabajo de pensión con el tiempo que me faltaba por otra vez lanzarme emprender y desde entonces he perseguido estos sueños que están como muy combinados es de tres proyectos que se conforman en uno solo a fin de cuentas es como si te dijera que comencé tejiendo una algo que pensé que iba a ser una cobija y a la hora que lo vi dije bueno pero puedo hacer un suéter pues entonces me falta la espalda y me faltan las mangas entonces comencé a tejer lo otro que me faltaba y aunque es un solo producto a fin de cuentas ahorita se los voy a explicar más detalladamente con una presentación es todo un proyecto en conjunto que es muy grande y que me llena de satisfacción enorme wow interesante fíjate que luego mucho se dice de que tenemos que aprender y que aprender y que aprender y que el emprendedor mete la pata quiebra se equivoca o las circunstancias no le ayudan y esas caídas nos dan un fogueo una experiencia también un aprendizaje de vida para que el siguiente emprendimiento ya sea no cometamos el error nos apuntaremos mejor tengamos seamos más precavidos sobre qué pasos y damos qué pasos no damos entonces lo que tú transmites este me parece muy interesante a la par de que hay que saber en qué momento dice uno dejo de pensar en emprender me voy a dar un respiro sigo siendo productiva me empleo me empleo sigo aprendiendo sigo poniendo mis capacidades al servicio de alguien sigo recibiendo un ingreso no me desanimo y cuando es el momento dices bueno gracias a dios ahora voy a regresar a lo que es lo mío que es crear claro claro esa es la palabra y qué curioso que utilices la misma palabra que yo utilizo porque hoy se llama innovar yo uso mucho más crear porque en innovar no dices hoy innovar empleos yo creo empleos yo creo productos yo creo servicios a mí me encanta y eso es lo que más me motiva para emprender y ciertamente yo he tenido este tropiezos personales sin embargo también de repente como bien mencionaste hay circunstancias el que el todas las grandes marcas voltearon a hacia bueno pues fue por por centavos que les convenían en los millones de prendas que hacían por supuesto pero son esas amenazas que no alcanzas a ver y y que de repente te tocan y como a muchísimos les ha tocado ahorita en la pandemia es de quién se iba a imaginar no y y negocios han cerrado infinito nosotros afortunadamente lejos de cerrar nos ha fortalecido en cierta medida y te vamos a ver los porqués pero pero sí definitivamente pues ahora es que me caigo me sacudo y vámonos para lo que sigue no hay de otra no hay de otra hay que hacer tiempo y el permiso para decir ya me tropecé ya me raspe las rodillas me dolió porque obviamente es doloroso uno piensa en la gente tú hablas de otras personas me quiero imaginar la carga emocional la responsabilidad que tuviste de decirle a la gente no podemos seguir esto por la razón que sea se paró no sé cómo lo tuviste que tuviste que dar la cara pero seguramente lo hiciste yo tengo que ser honesta en ese entonces yo no manejaba este negocio sino mi esposo yo tenía una célula que hacía producción nacional la mía quedó sin afectarse pero claro como familia nos llevó completamente la destrucción en todos los sentidos no entonces y fue doloroso si fue difícil el aprendizaje fue increíble increíble en muchos sentidos ciertamente a la distancia se ven los beneficios de lo vivido obviamente hoy día entre esa experiencia y lo maravillosamente aprendido en las empresas en las que colaboré me permite emprender de una manera diferente con mucho más madurez con mucho más perspectiva con mucho más cautela con mucho más conocimiento y entonces pues aquí me estoy claro voy a insertar algunos comentarios que tengo y algunas opiniones tú las validarás o no porque me parece importante que la gente también tenga esto se nutran estos detalles que parecen triviales y no lo son hay una frase que dice si quieres llegar rápido viaja solo si quieres llegar más lejos hazlo acompañado tú hablaste ahorita de tu esposo él tenía lo suyo tú tenías lo tuyo pero por lo que platicamos ya antes sé que él te ha acompañado y que él está a la par tuya y respaldando lo que tú haces entonces este proceso de emprendimiento no lo estás haciendo sola dijéramos solo en el sentido de que a lo mejor él no está allí contigo emprendiendo pero sí sabiendo que él está contigo y que él está atrás de ti y que él aporte y que él apoya y que él propone en fin enriquece el ejercicio sin duda hay muchas personas que dicen que el emprendimiento es y es muy solitario realmente la idea nace de una persona y a veces da trabajos a transmitirla a tu familia al equipo da trabajo y de repente noches de angustia o de duda o de saber discernir por dónde ir o las ideas nuevas que hay que crear ni siquiera en esos momentos estoy completamente sola porque es una soledad acompañada porque yo soy ferviente creador creyente de dios nuestro señor y él siempre me acompaña él me da la luz exacta cuando no sé por dónde irme yo lo único que hago es sentarme cerrar los ojos y rezar y llega como luz y sé y si no es en ese momento que hay silencio sé que no tarda en llegar y demás y ciertamente mi familia mi marido mis hijas son un respaldo impresionante es también una gran responsabilidad porque confían en mí al 100% en lo que decido y estoy creando y vamos en el riesgo juntos porque me llegaba a jugar patrimonio familiar y vamos saliendo vamos saliendo bien y también es una gran responsabilidad con el equipo de trabajo porque a mí por ejemplo me da una gran alegría pagar las nóminas pero también me da una gran preocupación sobre todo en estos últimos meses que han sido difíciles en que ciertamente no son lo que cerrar vamos bien pero tampoco que decir que todo ha sido miel sobre hojuelas de repente no es que no estén los pedidos es que el cliente no pagó en el día exacto que había dicho porque porque primero protegió su nómina así me lo dijo un cliente ay perdón que no te paga pues que tuve que pagar la nómina y pues yo también tengo nómina ok entonces son de las pequeñas grandes cosas también que hay que cuidar en un emprendimiento porque es mucha responsabilidad son muchas familias las que dependen de ti que llegan al mismo tiempo a ser tu familia o sea el personal que trabaja conmigo que dicho sea de paso son increíbles tengo ahorita un equipazo de personas que están muy comprometidas pues son mi familia yo termino viéndolos más que mi propia familia y por eso me gusta que trabajemos en armonía es algo que cuidamos y que les agradezco el que estén en que crean en mis proyectos y que dejen su cada día y lo vemos siempre en las juntas bueno no siempre sería muy monótono cada lunes no pero si lo lo digo con frecuencia de que a mí me interesa que estén por el gusto de lo que estamos haciendo y creando porque para tener un sueldo existen muchas empresas donde pueden conseguirlo para mí es muy importante que les guste lo que hacemos y realmente ellos se sienten orgullosos cuando llegan a ver una prenda en la que ellos participaron en alguna persona o se van por la calle o demás o incluso en la televisión ha tocado entonces siente un gran orgullo y estoy feliz porque al cabo de estos años y hemos logrado consolidar un equipo muy firme y de excelentes personas en toda la extensión de la palabra buenísimo mónica para empezar por el principio cómo nació la idea de hacer de usar el pet pues mira el algodón te explico si me permites poner la presentación los voy llevando la mano ya está listo ya puedes esto lista para poder presentar permíteme y pongo la presentación ya se está viendo ya se está viendo déjame me quiero hacer que veo sin lentes y no veo nada oye oye y un emprendimiento podría ser y lo digo también por mí que hagan las pantallas en braille no para poder así no me pierdo en esto bueno pues ya sabes cómo quieres llamarlo yo dije emprender sin miedo la verdad a nosotros contactan ahorita por el tipo de tela que vendemos muchos emprendedores y yo capto muchísimo miedo y mucha como incertidumbre saber si lo que van a hacer es lo correcto o también el querer emprender con un mínimo de riesgo entendemos también que emprender lleva en cierta medida un riesgo que debe ser medido pero que si lo hay porque no hay nada cierto lo que estamos haciendo sobre todo si es una idea no entonces este lo que es el título es emprender sin miedo yo soy tampoco miedo me da que tengo una querida amiga que se llama de la que dice que soy temeraria y pues sí de repente si llego a hacerlo tampoco eso es bueno pero creo que el miedo paraliza y yo la verdad me gusta estar en movimiento quiero hablarlo en primera persona porque quiero aclarar que lo que voy a exponer aquí yo no tengo cátedra de esto ni sé si lo que yo digo son los pasos exactos a seguir pero es lo que yo siento y a mí me ha funcionado porque resulta que existen muchísimos libros de emprender sin miedo y te dan esos son los siete pasos y es decir creo que no hay método claro y se contradicen unos a otros yo lo que voy a exponer es lo que yo he hecho lo que yo creo y no tiene que ser lo diré como cuando los magos o o los que hacen escapismo dicen por favor no lo repitan no lo repitan déjense guiar yo soy muy de intuición déjense guiar por lo que están sintiendo y persigan por lo que creen es lo que yo recomendaría perdón a ti te ha funcionado pero eso aquí a mí me ha funcionado pues ahora les digo por eso lo lo expongo en primera persona porque primero había puesto que nos lleva a emprender dije no o sea que nos lleva no yo no sé que nos lleve los demás a mí me lleva a esto ok crear lo hablábamos hace unos minutos para mí el poder crear me fascina llevar la canción la conceptualización de una idea ya a una realidad y todo ese proceso no no sabes cómo me gusta si se gusta muchísimo no pero sí sé ok entonces a mí me lleva a emprender el crear crear productos o servicios ahorita vamos a ver en qué estoy y lleva las dos connotaciones y también puentes de trabajo entonces por eso te digo que para mí aunque la palabra muchos usen innovar no me encaja perfectamente en todos estos conceptos por eso yo prefiero la palabra crear y emprendo sin miedo eh te decía soy de veras muy muy convencida de lo que creo y lo persigo y eso me da la seguridad de irme sin miedo pero sin miedo no es lo mismo que es sin precaución y eso me lo ha dado también los años claro hoy día y con todo lo aprendido puedo hago métricas decir bueno si necesito esto yo tenía que decidir por ejemplo qué tipo de producto en la primera empresa que creen esta última etapa final yo decía bueno por qué tipo de producto me voy a ir y analicé dije bueno si hago un producto mucho más económico que entre paréntesis digo a mí no me gustan las cosas que no son o de mucha calidad o los materiales que no son suaves pero a lo mejor es lo que más demanda el mercado yo tenía para llegar a mi punto de equilibrio hacer cuatro mil prendas con un capital te voy a inventar números ¿no? de un millón de pesos sin embargo si yo sacaba un producto más premium yo podía llegar al mismo punto de equilibrio con la cuarta parte de las prendas y con la tercera parte de capital entonces por números y porque me gustaba el producto yo decidí hacerlo de esa manera esto quiere decir que si no es me aviento como el borras o sea voy analizo veo el mercado pero tienen que ir sí de la mano con algo que me apasione definitivamente porque no le encontraría sentido a mi vida que es lo más importante si fuera nada más pensando en qué es lo que se va a vender y qué es lo que voy a ganar más esa parte no es por ahí por cierto entonces yo me visualizo así yo me aviento pero sabiendo que hay un soporte que me detiene y a esto le llamo que me aviento con confianza confianza en que ya revisé confianza en mí misma pero sobre todo confianza en Dios Él de veras siempre me ilumina y yo nada más cuando no encuentro el camino le digo por favor ilumíname, ilumíname, ilumíname y de verdad que me ilumina de verdad que me ilumina Él confío plenamente en Él y Él durante toda la vida me ha llevado y yo a veces le digo y a veces me salvas del último en el último segundo y del jalándome los cabellitos de aquí oye pero siempre está ahí para cacharme y yo oye pero apriento pero no ahorca sí no 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 pero yo soy la que me aviento Él no me aventó yo me aviento entonces ahí está mi responsabilidad pero yo confío como te digo muchísimo en mi intuición y en lo que yo creo y sobre todo mi manera de trabajar soy una persona muy disciplinada y trabajo arduamente y porque lo hago arduamente de repente me dicen ay es que tú que trabajas tanto es que me encanta o sea como te digo que para mí no es ay es que tengo que trabajar no me encanta y si no estoy en la oficina estoy pensando porque como paro el poder pensar entonces sí confío claramente porque tengo muy claro hacia dónde voy esa parte definitivamente y en esa confianza también logro transmitirla a mi equipo que ya saben que ahí vamos ahí vamos ahí vamos nosotros estamos inmersos desde hace muchísimos años en el mundo textil ese es lo que ha sido mi sector y es en el sector al que regresé y ¿por qué? porque es una de las actividades económicas más importantes en el mundo después del alimento y de la vivienda y quizá la par de la vivienda pues es el vestido nosotros nos tenemos que vestir es un artículo de primera necesidad en aquel entonces que te digo que se salvó mi célula de aquella empresa que desapareció yo lo que había creado en aquel entonces era la fabricación de playeras Polo pensé porque dije bueno es un básico que no tiene temporada que es para dama, caballero, niño que es para trabajo para escuelas para todo y por ese nicho me fui y en esa ocasión fue lo que me salvó como a flote como un flotador pequeño esa pequeña célula sin embargo el desperdicio de recursos por fabricar una pieza textil es devastador y debo de decir con vergüenza en aquel entonces que fabricábamos miles de prendas diarias yo jamás fui consciente de eso jamás y me avergüenza decirlo y me avergüenza la ignorancia absoluta en que lo hicimos porque aunque nosotros mismos no teníamos y hacíamos pues definitivamente estábamos colaborando a todo esto y si la industria textil es la segunda más contaminante del planeta creo que se congeló la imagen no creo se congeló la imagen damos unos minutos un momento para que regresemos aquí a la normalidad un poquitín sí sí te saliste un poco pero ya estamos aquí de vuelta adelante ya estamos aquí de vuelta estabas hablando de que la industria textil es de las más contaminantes más contaminantes y bueno puedes proyectar otra vez tu presentación porque se salió se salió dame un segundito por favor dame un segundito por favor y vuelvo a retomar donde nos quedamos nos tenemos que volver en estas épocas técnicos en transmisiones de televisión por internet sí 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 en audio en efectos especiales en sonorización no 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 en absoluto multi habilidades bueno lo que sí y esa es una realidad digo no importa la edad hay que irnos actualizando y saber manejar la tecnología digo no tengo el chip tan integrado como mis hijas y mis nietas pero sin embargo pues yo le hago mi luchita aunque haga mis apuntes de que se carcajean de que se carcajean de mí porque digo entonces le doy click y lo anoto y le doy click bueno eso era antes ya no tanto pero así así comencé y le doy click y lo anotaba y le doy click todos bueno pues te decía si la industria de texil es la segunda más contaminante del planeta tú me preguntabas hace rato cómo es que llego a este emprendimiento al momento que me doy cuenta también aquí tengo la cifra que fue en 2019 pero a partir de 1970 tenemos sobregiro de la tierra ¿esto qué quiere decir? que todos los recursos naturales que se pueden regenerar dentro del mismo año no lo estamos gastamos como si estuviéramos sobregirando un cheque y eso sucede desde 1970 en 1970 el sobregiro de la tierra fue el 29 de diciembre eran dos días de ahí para acá hemos estado en sobregiro hasta que la fecha más dramática fue el 29 de julio del 2019 2020 retomamos que el sobregiro fue en agosto recuperamos como un mes que fue ahora sí que gracias a la pandemia porque se tuvieron muchísimas actividades y eso ayudó a estarlo haciendo el darme cuenta de esto investigar porque yo sí así como emprendedora soy una investigadora incansable a mí me hablas de un tema y si no me lo sé yo al día siguiente ya estoy empapada porque ahorita con la maravilla del internet yo busco toda la información y entonces empecé a investigar por qué de esto entonces eso me llevó a conocer perfectamente bien lo que nos comprometimos en la cumbre de París me alarmó muchísimo el conocer que si no cumplimos la agenda 2030 en reducir las emisiones de dióxido de carbono que nos permitirán reducir el calentamiento global 1.5 grados centígrado la devastación va a ser tremenda y lo de la pandemia las sequías los incendios son pequeños avisos que sí debemos de creer entonces al momento que me doy cuenta de todo esto Luis yo dije verdaderamente tengo que hacer algo además de la mano de darme cuenta que toda esta producción masiva que existe es porque se pagan sueldos miserables en muchísimas ciudades y esta frase de la hermana de Gandhi me encantó donde dice no hay belleza en la mejor tela o prenda si está hecha con hambre e infelicidad por supuesto hay un artículo que yo leí que hablaba de lo siguiente cuando tú compras algo barato que te lo están vendiendo a un precio menor de lo que en realidad vale hay alguien que ya lo pagó por ti y normalmente ese alguien es el productor entonces nosotros vivimos el ser maquiladores el ser maquiladores de vivir siempre el filo de la navaja y esto es que tienes que trabajar con minutaje con que si se te fue la luz medio día porque un transformador es algo que no tienes está bajo tu control o sea te dejó sin luz ahí ya perdiste y mientras más grandes son las producciones más perdiste entonces yo en este regreso además de que ya tengo una empresa mucho más controlada porque también una cosa que sí aprendí muy bien es cómo le hacen las grandes marcas ellos tienen pequeños talleres propios y dan maquilar a todo el mundo entonces nosotros al ser maquilador máster cuidábamos muchísimas maquilas a nivel México entonces en este regreso nosotros sí tenemos una fábrica en mucho más pequeño en mucho más pequeño y damos a maquilar pero mi primicia es pagar bien y yo te puedo decir que las personas a las que les doy maquilar están encantados ¿por qué? porque puedo entender si necesitan un anticipo cosa que a un maquilador no se le da nunca porque se paga contra entrega y si no entrega este tiempo y una serie de cosas que yo a esa parte sí estoy clara que no quiero volver a vivir nunca qué bueno que la conocí porque me sensibilizó a lo que es esto pero yo nunca regresaría a ser maquiladora nosotros vendemos producto de paquete completo apoyamos emprendedores que no tengan que buscar quién les fabrica y les fabricamos les fabricamos con nuestras propias telas que es así como es el paquete completo eso sí lo hacemos y apoyamos muchísimo pero si una cosa que cuidamos es el pago justo a toda la trazabilidad del producto lo vamos a ver más adelante correcto entonces sin duda soy una convencida de que la industria textil debe de ser una industria sostenible esa es otra palabra que está muy muy ahorita sonando mucho y yo la verdad que confundía o pensaba que eran sinónimos sustentabilidad y sostenibilidad sin embargo no son sinónimos la sustentabilidad la sustentabilidad cuida todo lo que es el entorno del medio ambiente esa es la diferencia y la sostenibilidad además de proteger los recursos naturales garantiza el pago justo en toda la trazabilidad del producto esa es la diferencia entre ser una empresa sustentable o sostenible y esa diferencia te la da al momento de una certificación esto lo vine aprendiendo sobre la marcha en los últimos tres años a partir de que decidí ser una empresa cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente yo no conocía esto son de las cuestiones que me gustó mucho conocer y que somos cuidadosos en llamarnos a una empresa sostenible entonces la segunda empresa que tenemos además de Piu Imagen bueno es Textil ¿sigues aquí Luis? ¿Hola? te sigo te sigo ok perdón es que pagué esto para no interrumpir pero te sigo no perdón entonces te digo Petextil es nuestra empresa en la que fabricamos tela a partir de PET y algodón reciclado Petextil bueno el nombre lo dice en realidad la empresa se llama texturas recicladas Petextil es nuestra marca y elaboramos telas con materiales 100% reciclados que son PET y algodón de momento pero cuidado con confundir moda sostenible que es lo que nosotros apoyamos y estamos impulsando emprendedores a está de moda ser sostenible es que sabes nosotros recibimos a diario muchísimas llamadas de emprendedores buscando nuestras telas porque ellos quieren emprender lo cual se me hace muy bien con materiales reciclados luego de repente cuando me dicen ay es que ya ves que está tan de moda le digo ay no déjame explicarte que no está de moda es una necesidad imperiosa y urgente no es moda y mientras más pronto todos dentro del sector textil lo entendamos y entendamos que ese cambio que tenemos que dar al pago justo si es una diferencia de precio y en esta guerra de precios no se trata de fabricar por fabricar se trata de hacer lo que se necesita y el precio te debe de ser el adecuado parece una utopía pero si lo vamos a conseguir vas a ver ha dado trabajo pero estamos en el camino pero por supuesto al final te voy a mostrar un libro que habla del emprendimiento social en este caso social y pero social económicamente este viable o sea no reclamo dinero no a partir de que recibo donativos al rato te platico ok perfecto entonces sin duda lo que si es cierto es que la sostenibilidad es un factor de diferenciación y que cada vez más personas están buscando productos que no estén dañando al planeta personas que tomaron la conciencia si puedes buscar las telas sostenibles con un factor de diferenciación pero no porque está de moda eso es lo que yo trato de explicar si es un factor de diferenciación definitivamente sí y que cada vez más personas siendo conscientes buscan ese tipo de productos y que te beneficie el tenerlo también eso es cierto ok es un factor de diferenciación claro entonces sin duda nosotros como Pet Textil estamos muy comprometidos a impulsar soluciones ante la enorme problemática de la contaminación por la industria textil y trabajamos bajo el esquema de economía circular que a fin de cuentas es algo que ya es deshecho como es una botella de Pet poderla reutilizar a convertirla en hilo para después se convierta en tela que será una prenda de vestir de eso es lo que trata la economía circular para un proyecto mucho más a futuro lo que queremos es también reciclar prendas estamos en plática con una persona que que ya está ideando esa máquina la máquina ya existe existe en Europa pero esa persona aquí de México me contactó hace dos semanas y bueno vamos a ver qué es lo que nos va a ofrecer pero todo lo que tenga que ver con economía circular de reutilizar lo que ya se desechó y que ya se extrajo de recurso natural para que no tengas que volver a utilizar recurso natural es lo que deberíamos de hacer y de eso trata la economía circular que es en la que estamos inmersos entonces nosotros en Ptextil vendiendo las telas y a través de la empresa de Piumagen dando el servicio de la venta de paquete completo para quien no tenga quien se la confeccione estamos apoyando a que realmente se elaboren prendas eco-friendly utilizando también un término muy de en boga pero que tiene que ver con la conciencia ecológica de realmente hacerlo otra vez de materiales reciclados además de utilizar materiales reciclados estamos impulsando mucho la economía local va más allá de lo cual también apoyo del nacionalismo de aprovechar la mano de obra mexicana de aprovechar los recursos de México que ya de por sí es muy importante también me quedé aterrada al ver que 15 barcos mercantes que transportan contenedores contaminan igual que una semana de automóviles de la ciudad de México entonces en Europa ya están muy conscientes de ello están volviendo muchísimo al consumo local ya de hecho etiquetas donde dicen está hecho aquí o a tantos kilómetros porque todo contamina en una conferencia que me decían oye entonces tú garantices que tus telas son 100% ecológicas es que vamos a entender el término son 100% hechas de materiales reciclados pero algo 100% ecológico pues unas hojitas de parra que cortemos y nos pongamos por supuesto porque utilizamos energía eléctrica utilizamos transporte nos movemos en carro pero si estamos contribuyendo a amortizar amortizar y estamos luchando fuertemente con ello fuertemente con ello yo soy totalmente política pero me invitaron a la cámara de diputados a exponer mi punto de vista fui con todo gusto porque mientras más personas nos sumemos o si tenemos más apoyos y eso se difunde más podemos tener a más personas conscientes cuidando de ello porque es una necesidad urgente que tenemos que hacerlo todos y sumarnos bueno pues les voy a mostrar de una manera rápida cuál es el proceso de convertir el PET en una tela bueno lo primero es tiene que ver con los acopiadores hay grandes centros de acopio y también ya contenedores que son para que deposites las botellas y bueno esas botellas ya aplastadas porque se tienen que aplastar nosotros en nuestra página de youtube de ptextil tenemos algunos videos donde damos consejos de qué hacer con las botellas por ejemplo hay un error grande que dice muchos dicen que hay que enjuagar la botella la botella no se debe de enjuagar porque con lo que tú enjuagas una botella se lavan 40 entonces de todas maneras se van a lavar no desperdicies esa agua hay campañas donde te piden depositar las tapas aquí en méxico tenemos la planta recicladora más grande del mundo no sé si sabían está en toluca estado de méxico se llama pet star yo estuve con ellos y su director dio una conferencia muy interesante donde él explica que él estuvo con con las con esa asociación de sillas estaba pidiendo las tapitas para las sillas de ruedas le explicó la importancia de que la botella la después de que la la aplastan la tapen porque entonces entra muchísimo menos polvo a ella y de todos modos ellos tienen el compromiso de entregar esas tapitas a la misma asociación entonces si dan las tapitas está bien esto no se van a lavar pero se los doy como tipo entonces aquí la importancia de separar las cosas del vidrio de lo orgánico o sea aquí empieza uno a ver la importancia de tener que separar para poder aprovechar reaprovechar lo que hoy es basura sí aquí está el ay perdón uno de los primeros puntos la separación la separación es importantísima para reciclar cualquiera de los productos que acabas de mencionar papel vidrio este aluminio todo puede tener una segunda vida pero se tiene que separar definitivamente hagamos nuestra parte así es y también el gobierno tiene que hacer la suya porque de repente la separas y te la revuelven toda eso sí también hay mucho trabajo por hacer pero yo estoy segura que si cada vez nos sumamos más y tomamos conciencia sobre todo no es por alarmar por alarmar de verdad viendo esos videos se te estremece el cuerpo de lo que va a suceder países y ciudades enteras desapareciendo si el nivel del mar sigue creciendo y el descongelamiento real con el calentamiento global o sea pues es real digo para el 2050 yo por lo pronto no voy a estar pero sí me preocupan mis hijas y mis nietas es por eso que estoy haciendo esta lucha incansable de procurar un mundo mejor para ellas una vez que las botellas ya se separan dentro del proceso de lavado se convierten en flake y ya como flake vuelven a entrar a una tina donde se separa ya por peso lo que es el el peck y todo el residuo de la etiqueta flake son como hojuelas como hojuelas como cornflakes cuando se da cuenta que fueran del tamaño de un cornflake son todos esos flakes que ya ya separados y ya lavados entran en estas bandas para después fundirse que es la fotografía de arriba para convertirse en pellets que son esos que vemos aquí ok y este pellet es realmente ya el polímero reciclado es idéntico al polímero que se extrae a partir del petróleo nada más que se reducen hasta casi un 80% de gases de efecto invernadero contra una resina virgen lo que se hace a través del reciclado wow si es muchísimo es muchísima la diferencia de lo que contribuimos al momento de hacerlos reciclados claro y bueno el proceso del hilo una vez que se tiene todos los costales del pellet se vuelve a fundir a grandes temperaturas y van saliendo por por esos tamices que son como regaderas con huellitos delgaditititititititititititititititititos para que salgan las microfibras son de veras delgadititititititititititas y es con lo que ya por torsión se van formando los hilos con el que después se van a hacer las telas o sea todas esas microfibras se van uniendo en torsión se forma un hilo después se hacen ya se meten a devanadoras donde se forman los carretes y finalmente ya se teje la tela el proceso del algodón reciclado es diferente El reciclado de algodón es que se compran los desperdicios de las mesas de corte de algodón. Es algodón pre-consumo. Ese algodón ya fue teñido en alguna ocasión y ahorita todavía se siguen haciendo con algodones vírgenes grandes y grandes producciones. Y todo ese desperdicio que va quedando se compra para volverlo a cargar y de ahí volver a estar generando ya las pacas que después van a entrar a torcerse y hacerse los carretes, los pabilos para ya hacer los hilos. Aquí la diferencia en el PET, el polímero sale blanco, el hilo sale blanco. Se puede teñir el polímero, pero hay que hacerlo en grandes cantidades y eso es muchísimo menos contaminante que teñir tela. Y entonces el polímero ya negro, se sale hilo negro o rojo. Aquí en el algodón, como ya del color que hubiera sido la tela antes, sale el color del hilo y eso es, ya sale la tela lista para, digo, el hilo de algodón listo para hacerse la prenda del color que anteriormente fue. Ahí no se vuelve a teñir. El hilo es ya con 0% consumo de agua. Oye, Mónica, una interrupción. En la lámina anterior tienes como una cuerda a la izquierda. ¿Qué es esto? Esos son los pabilos. Le llaman pabilos. Los pabilos gruesos. Ajá. Esos pabilos gruesos que son estos aquí mismo, aquí abajo. Ajá. Estas máquinas maravillosas donde después se convierten en hilo. Muy bien, gracias. De nada. Nuestra enorme mayoría de tela, sobre todo la tela de poliéster, que es la que sale a partir de PET, la hacemos en color blanco, tenemos actualmente ya también en negro, pero a través de la técnica de sublimado, que es una técnica maravillosa. Así fue como comencé mi primer emprendimiento de esta última etapa, porque a la hora que vi la maravilla con la que podías convertir en diseño o en color una tela, simplemente con calor, con 0% consumo de agua y sin comprar las grandes cantidades que yo tenía que comprar antes, porque si yo necesitaba una tela, yo comencé mi emprendimiento ese que te digo, las playeras, el único color de playa que tenía pues era blanco. Y después, ya como me fue mejor, pues ya tenía blanco y negro, y luego pues azul marino, y luego rojo, y luego gris, hasta que llegué a tener 12 colores, porque de cada color había que comprar mínimo para hacer 1.200 playeras. Ahorita, del color que me pidas, no tengo mínimos, nosotros hacemos desde una playera con diseño especial y con colores especiales, gracias a la técnica del sublimado. Y bueno, aquí viene alguna, algunas muestras más de lo que podemos lograr con las telas, y es en cuestión de minutos. Y vuelvo a decir, bueno, pues si son máquinas que utilizan energía eléctrica, pero si no llevan nada a consumo de agua, las tintas que nos ofrece nuestro proveedor, las maneja como ecológicas, ellos también tienen mucho cuidado en lo que están haciendo, no conozco honestamente el proceso de las tintas, no quiero mentir en algo que desconozco, pero si es una gran empresa como es Epson, y en su propia página tienen todos los acuerdos ecológicos que tienen. Cuando hay proyectos que retienen tela de color, se pueden teñir la tela, procuramos que sea lo mínimo, hasta ahorita no me ha tocado teñir ninguna tela en exclusiva para eso, nos hemos ido con lo que es el sublimado, las telas negras y las telas blancas, y esas sí se hacen a partir de 200 kilos. Lo que sí, en las tiendas de teñido que se hacen, tenemos el cuidado de verificar que se tienen plantas tratadoras de agua, para que ya después de conocer lo terrible que es la contaminación, estamos poniendo todo lo posible para que sea de esa manera. Pues esto a fin de cuentas es lo que es P-Textil, la empresa que fabrica la tela. Contamos con la revisión de la trazabilidad del producto por Global Recycling Standard, que es la certificación que es de empresa sostenible, porque también hay otra que es de empresa sustentable, pero esa es otra, ¿ok? La siguiente empresa que es P-Imagen, nace esa pequeña célula de la experiencia de haber maquilado las grandes marcas, y comienza únicamente como confección y comprando telas regulares, esto fue hace seis años. Nos especializamos en fabricar prendas exclusivas sobre diseño en distintas líneas, empresarial e institucional y deportivo en varias disciplinas. Con esto es para dama, caballero, niño, realmente cubrimos prácticamente todos los sectores. Somos también ya utilizando las tareas sostenibles P-U-Sostenible, y actualmente fabricamos únicamente prendas sobre diseño, no tenemos inventario cero, con eso estamos contribuyendo al slow fashion, porque únicamente hacemos prendas que se necesitan. Recientemente, el nombre de la última empresa ya lo tenemos, no lo puedo aquí exponer, sin embargo, sí el proyecto. Nos venimos a complementar con un proyecto tecnológico. Tenemos ya la tercera empresa constituida ya, y a punto de arrancar, yo creo que arrancamos formalmente, si no es a fines de este mes, que me encantaría el día 25, será a principios de mayo. En esta empresa lo que tenemos es, entrando a la tecnología, un personalizador que permite visualizar la playera completa, ya con cualquier imagen y fotografía, a diferencia de la mayoría que imprimen únicamente un recuadro en el centro, aquí va de costura a costura, porque lo hacemos con la prenda antes de confeccionar. Y la maravilla del personalizador que tenemos es que es tan sencillo que cualquier persona puede crear para su empresa prendas como la que estamos viendo en cuestión de minutos, y no exagero, la vamos a hacer ahorita. O lo tengo grabado, pero podrán ver el uso del personalizador en tiempo real. Tiene inicialmente una sección donde tú decides si quiere que sea de dama, caballero o niño, eso fue antes de que se terminara, tenemos más estilos de prendas que pueden hacer. En este caso escogí la misma playera Polo que vimos en el anuncio, y aquí en lo que se va cargando, bueno, ya se cargó, tenemos unas bibliotecas de distintas cosas donde vas a poder buscar lo que quieres poner en tu prenda. Y distintas técnicas de cómo hacerlo, elementos que puedes buscar, pues decir, bueno, si tienes una pizzería, encontrarás la pizzería, si tienes un negocio de palomitas, encontrarás palomitas. Y enriquecer tu diseño sin saber hacer, sin ser diseñador, es a lo que me refiero. Yo como no sé y he dirigido esto, pues exactamente lo que necesitamos para que lo podamos hacer. Después, de una manera muy simple, sin batallar, copias el código de los colores que estás utilizando ya en los elementos que tienes y copias en las otras partes blancas que tienes de la prenda el mismo código para no estar investigando el color. Te lo podrías encontrar moviendo el cursor, pero yo encontré ese método fácil y dije, pues yo mejor lo explico. Entonces, copias con Control-C, Control-V, el código y todas las partes que quieres poner. En este caso decidí poner el color verde en otras partes de la playera para enriquecerla, copio el código con Control-V, me voy a los puños, lo pongo en la letilla interior y así es como decidí yo hacer la playera. La verdad que se puede jugar maravillosamente en hacerlo. Tenemos esa misma playera hecha con rayas blancas y amarillas que las puedes cambiar ahí mismo. Y luego poniendo palomitas con rojos y azules, lo demás que hicimos para un cliente, en realidad es algo facilísimo. Entonces, esa es la parte tecnológica que ya tenemos lista y que entra como un siguiente negocio porque la verdad estuve rebasado, tuve que poner como una empresa aparte que alimenta la parte Pium como servicio. Entonces, somos un grupo integral ya conformado por tres empresas. Aquí ya le voy a parar porque estas tres me hacen frente y espalda y mangas del suéter o me hacen ya cimientos y pisos del edificio. Si quieren verlo en el plano textil, si lo quieren ver en el plano de construcción, así estamos. Y con ella cubrimos la parte tecnológica, la parte de diseño y confección y la sostenibilidad en todo lo que es la parte de las telas. Esta es la misma playera que vimos hecha en el helado, aplicada con distintos colores y para distintos giros. Vean qué diferente se ve. La volvemos a ver rápidamente. Esa fue para un equipo de golf, para una empresa y para un café. Esa también es la misma prenda hecha con distintos colores. Son ejemplos reales que ya hemos hecho para empresas. Esa para un fitness. ¿Y cómo cambia? Nada más poniéndole distinto color. Realmente la facilidad de creación es única. La versatilidad es infinita. Entonces, si tú tienes, no sé, un legging que no tienes la prenda del tono, pues la puedes hacer haciendo combinaciones. Claro, sí, claro. Entonces, ay, perdón, este es el video. No sé cómo andemos de tiempo, Luis. Adelante. Primer video que me impactó y por lo que me sumergí en todo esto. Dura como tres minutos. No sé si tengamos el tiempo de verlo. Adelante, sí. Ok. Por favor. ¿Se escucha? No, nada. No, ay, no me digas eso. ¿No se escucha? No, no, no. Ay, qué caray. A ver, súbele. Ahí está el volumen. No, sí está el volumen. ¿Sabes qué? Me he puesto una vocación. ¿Sabes qué les voy a pasar? Es el calentamiento global y la realidad que estamos viviendo y que no es ficción, es una realidad. Yo después de este video me inspiré y dentro de nuestra empresa hicimos un video que ese no necesita sonido porque tiene títulos. Voy a pasárselos cuál es nuestra versión de este video o de la preocupación tan grande. Tenemos un excelente departamento de diseño. Este fue creado por nosotros mismos y que transmite de manera similar. Eso aquí vamos a ver. Pero este otro me gusta más. Lo que pasa es que es una versión muy pesada para mandar por WhatsApp y por eso dice mi propia versión. Ah, correcto. Gracias. 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 Pues esto es lo que somos y lo que hacemos y mi emprendimiento que me tiene completamente apasionada. Sí, claro. Por supuesto. Hay dos atributos de las playeras que no mencionaste y me parecen también una genialidad muy bien pensado. El primero, como en el súper. Le vas poniendo más a tu carrito el precio de tu prenda aumenta. Ah, sin duda. Un montón de cosas y en automático el sistema te lo cotiza. O sea, ya dice 1, 2 o 3 o 5, 18 o 39. Eso es automático. La segunda cosa que también tiene que ver con la transparencia en el costo es que si te hago una pues te cuesta X. Si te hago 10 y estoy inventando porque no lo sé a ciencia cierta te cuesta menos X. Y si hago 200 te cuesta menos menos X. O sea, eso también te da la pauta para saber qué tanto puedo pedir, qué tanto puedo, hasta dónde me da mi presupuesto. En fin. Por supuesto. Sí, toda la parte tecnológica está impresionante de lo que tenemos. Ciertamente si pedir más te baja el precio y llega un momento en que ya no baja. Porque de repente si me digo es que si te pido 100 mil pues es que llega el momento en que ya de dónde te bajo. O sea, porque lo que haga es que entra pérdida y mientras más te baje más pierdo, ¿no? Claro. Hablamos de pero sí, nos den automático los descuentos que comienzan desde 6 prendas, 12, o sea, y ciertamente es como un lienzo en blanco. Si tú pones en el frente puedes llenar de cosas y mientras no te salgas de tu frente te va a seguir costando lo mismo porque el sublimado tiene esa ventaja no importa la cantidad de colores a diferencia de la serigrafía implica mucho más costo. Aquí puedes sumarle mil colores en el frente y el precio va a seguir siendo el mismo. Claro. Pero si te vas a la espalda y de pronto aunque sea un puntito entonces ya te va a dar otro precio. Entonces esta parte está o sea, muy bien puesta de que está controlada y realmente la tecnología te digo es maravillosa, es maravillosa. Tenemos también nuestra parte social dentro de de lo que es nuestras empresas. Tenemos, bueno, tenemos otro modelo de negocio dentro de la misma página que es para la comunidad creativa. Esto quiere decir que cualquier emprendedor que tenga nociones de diseño o sin nociones de diseño si es un buen fotógrafo o simplemente sabe buscar bien este diseños en internet y crearlos puede hacer su propia tienda. Ese es un negocio y tener su propia tienda dentro de nuestra plataforma. Sin embargo, nosotros ningún diseño que esté registrado ninguna marca registrada que que suban vamos a fabricar. Somos súper respetuosos, súper respetuosos del derecho industrial y de los registros de marca. Además, pues imagínate, ese fue mi trabajo cuando trabajé en Chivas y en Zapriza en Costa Rica. Entonces, además de que no es legal, hay imágenes que puedes descargar que no tienen costo y que sin embargo están protegidas. Entonces, todas esas legislaciones las tenemos protegidas para no imprimir nada que tenga derechos de autor como primer cosa. Pero la parte que más me entusiasma es, tengo, ¿y qué las me acabo de subir? Tengo fotos divinas de mis nietas donde ellas fueron a clase de pintura, tomamos una fotografía de su cuadro y la verdad que no es porque lo hicieron ellas, pues están divinas las playeras, divinas las playeras y es un bonito regalo, es un bonito sentir que traigo algo hecho por mí mismo. personalizado es muy fácil porque les enseñé la parte complicada, esa fue la parte complicada donde pones control C y control B porque hay donde nada más subes tu archivo y ya, ¿ok? Entonces, es la parte más fácil. Tenemos la parte de emprendedores extraordinarios donde estamos dando oportunidad a todos esos emprendedores que de una u otra manera tienen una condición especial y han sido marginados por su condición especial. Tiene que ver con personas que tengan, pueden ser marginados porque a lo mejor tuve un accidente que encía ruedas y pues trabajaba en un edificio de escaleras. A lo mejor no me querían no dar el trabajo y aparte es un trabajo que no puedo hacer desde casa porque hay trabajos que son manuales. Hay muchos factores por los que de repente puedes quedar impedido de poder trabajar. Entonces, en esta plataforma lo que estamos buscando es sumar a todos esos emprendedores. Hay un negocio que yo tuve hace años en esos emprendimientos donde yo tenía una línea de mantelería bordada a mano y tenía un pueblo completo donde nos bordaban. Entonces, estaba súper organizada. Yo iba a San Cristóbal que está en la ribera de Chapala y Socorrito que estaba en la tienda de la entrada me coordinaba a las bordadoras de todo el pueblo. Entonces, yo llegaba y le dejaba a ella lo que había que bordar y yo regresaba. Entonces, me impactó que su mamá ya no bordaba. ¿Por qué? Porque quedó sin vista de tanto bordar. Nosotros vamos a hacer réplicas de sus bordados obviamente con permiso de ellas contando su propia historia en donde se van a vender los productos y ellas van a tener regalías de por vida. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, su bordado va a tener regalías. Estamos en pláticas también con una superchef de Jalisco que va a sacar su línea en mantelería donde también tiene una comunidad de bordadoras para inclusive exportar a Europa pero todo va a ir respaldado con que las señoras que hicieron el bordado original llevan regalías por siempre. Por siempre. El comercio junto. Sí. Y también estamos en pláticas con una escuela de niños Down allá en la Ciudad de México que tienen una escuela de arte y hacen obras preciosas para que introduzcan su línea textil. Entonces también porque ¿sabes? Yo creo que la preocupación de los padres con niños con condiciones especiales de ya no te digo quién los va a cuidar porque yo creo que que hay muchos que pueden cuidarse por sí mismos si se les enseña correctamente pero que tengan la oportunidad de sus ingresos a veces es complicado ahí los forman muy bien en cocina arte pero esta va a ser una plataforma donde van a poder vender a nivel nacional eso yo soy fascinada porque nosotros cuando descubrimos la plataforma electrónica hoy tenemos clientes desde Tijuana hasta Mérida tenemos un cliente maravilloso en un lugar de Yucatán que se llama Valladolid uno de nuestros mejores clientes y yo te prometo que jamás hubiera mandado un vendedor allá jamás y lo captamos a través de las redes sociales y toda nuestra labor digital y tecnológica que estamos haciendo entonces esta oportunidad que tenemos nosotros la podrán tener todos esos emprendedores extraordinarios nuestra plataforma también se está preparando para ello entonces te digo que son muchos sectores te fijas es el mismo suéter porque una parte es las prendas es las espaldas las telas las mangas es la tecnología y lo demás son los adornos entonces estoy encantada estoy encantada entonces si no es por un lado estoy viendo por el otro tengo un equipo muy bueno cada vez vamos sumando más personas y empresas que se suman a esto estamos también formando una fundación que arranca en este 2021 en cuanto la pandemia nos lo permita que tiene que ver con la recolección en playas en las presas para recolectar el PET y dar beneficio a las comunidades porque ese PET que ya está ahí que posiblemente el mar se los llevó bueno pues ya es de ellos ese PET se vende y ese ingreso va a ser para esas comunidades entonces estamos formando esta esta asociación somos siete empresas y estamos invitando que se sumen más pero siete empresas muy comprometidas muy muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente se te nota el entusiasmo y lo transmites Mónica ya te dieron ganas de vender playeras y no es lo mío pues te estás cerrando sí verdad sí oye hay comentarios hay comentarios aquí en en facebook déjame que te los dé porque dice reina reina minerva Jaime saluda buenos días Ana Sierra hola aquí estaremos un rato aprendiendo reina minerva Jaime qué interesante Yolanda Luna saluda buen día nuestra amiga Yolanda Coco García buenos días saber de la experiencia de su invitada dice aquí ya lo escuchamos Nora Judit Castañeda gracias saludos Andrea Resendi saludos Liliana Velázquez Vázquez buen día saludos caro TC muy buen día muy buenos días es un gusto escucharlo y a su invitada muchas gracias caro gracias caro reina minerva Jaime nos puso aquí qué frase tan fuerte no sé a cuál se refiere porque lo puso hace rato pero bueno qué bueno que le si nos lo puede decir sí sí estaría bueno saberlo estaría bueno saberlo sí claro claro caro TC qué interesante charla gracias por compartir gracias por escucharnos Liliana Velázquez Vázquez felicitaciones aparte de ser emprendedores tienen un compromiso social sin duda sin duda vale la mano vale la mano porque yo sí les aseguro que cualquier persona que emprende está poniendo en riesgo su capital y está generando fuentes de empleo y ese es un compromiso fuertísimo así que de ninguna manera ni satanizamos ni creer que y si les va bien qué bueno a cualquiera pero sí hay mucho en juego mucho riesgo y una gran preocupación por sacar las empresas adelante sin duda por supuesto voy a hacer el comercial digo comercial es un decir este libro de impacto social está buenísimo y habla de ya lo viste no no lo he leído pero qué bueno cómo lo recomiendas vale la pena es de una autora Morgan Simon o Simon y habla de cómo se puede emprender en un impacto social pero pero que no te cueste que no sea de regálame dinero porque voy a vivir de las dádivas no sin duda hay que enseñar a pescar no dar el pescado y habla del comercio justo del pago justo al que tú hiciste referencias ah no totalmente eso debe de ser así no hay forma no hay forma de que una empresa funcione o que una sociedad funcione si no hay pago justo sí María del Carmen Sousa escribe muy interesante el concepto de reciclaje y responsabilidad social muy importante Reina Minerva Jaime muchas felicidades por tu trabajo y por tu conciencia ecológica que es muy importante sí es cierto y también nos gracias complementa con cada ayúdenme a que se sumen vamos sumando cada vez cada vez perdón no está bien que te decía que cada vez seamos más hay que transmitirlo cada quien tiene que poner algo de su parte sin duda sin duda Reina también agrega cada vez me asombra más todo lo que haces con el respeto y cuidado de ayudar a muchas personas respeto mucho tu trabajo y por supuesto a tu persona muchísimas gracias Coco García gracias por su interés y ocuparse por los demás gran labor social muchas gracias sí es una labor social es también un negocio en que sumo a que más personas pueden también ganar tómenlo así es una oportunidad de emprendimiento para muchos quizá subirse a a formar su propia línea este o a transmitir pues el que tenemos a cuidar nuestro planeta por supuesto gracias Ana Vélez Rosales escribe buenos días gran emprendedora felicidades me gusta todo especialmente el cuidado del medio ambiente y luego pone adelante consignos de migración gracias María del Carmen gracias por compartir tu entusiasmo y experiencia un placer gracias a Luis por la invitación gracias Ana Sierra me alegra el día con su plática lo transmitiré a mis alumnos y estoy segura que se motivarán a cuidar el planeta fíjate esa es la parte de inspiración que estamos alcanzando que es lo que queremos me encanta y si quieres la presentación te la paso hicimos un especial como para niños me han invitado a colegios a darla y con mucho gusto te coopero con playeras de regalo para entusiasmes a tus alumnos y es ahí donde hay que sembrar 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 sí así es y el video va a estar también en nuestro canal de YouTube yo creo que en unos dos o tres días lo vamos a subir para que toda la gente lo vea lo comparta lo prestamos aquí no hay restricción de nada lo que necesiten de la información que proporcioné el poderlo transmitir la información y participar en charlas que motiven a que más personas se sumen al cuidado del planeta créanme que es importante investiguen lo que va a suceder en 2030 no llegamos con los números que tenemos que llegar es de ver escalofriante ayúdenme corramos la voz por favor vamos haciendo cada uno y que sea como una gotita de agua que cae y se va expandiendo que se repite y se repita por supuesto Yadira Rodríguez muchas gracias muy inspiradora charla felicitaciones por las empresas y por la conciencia social que tanta falta que tanta falta hace en nuestra sociedad pues sí ciertamente Ana Cierra dice a propósito de la compartir la charla de niños por favor ok dale mis datos o sea puedes proporcionar mi teléfono y con mucho gusto mándenme un whatsapp es la forma más segura porque obviamente si yo estoy en alguna junta conferencia no contesto el teléfono pero todos los whatsapp los veo y todos los contesto todos entonces con mucho gusto podemos proporcionar mi teléfono y con mucho gusto díganme que requieren y estoy para servirles fíjate que ese acabas de tocar un tema que nadie menciona y es esa disponibilidad para que la gente que quiere inspirarse y que quiere aprender y que quiere consultar y que quiere rescatar cierta información pueda tener de acceder a ciertas personas que le pueden proveer esa información yo estoy metido encantado encantado de lo que necesiten de corazón estoy metido en este que llaman los muchachos ecosistema emprendedor y déjame decirte que es frustrante que hay personas que les escribo aquí voy a hablar en primera persona les escribo ves que leyeron el mensaje porque además el chismógrafo del whatsapp te lo dice y jamás responden un sí un no no gracias no puedo estoy ocupado estoy de viaje cero o sea claro que en la falta de respuesta hay en sí una respuesta pero no se trata de eso claro estamos en esto y el que pueda haber acceso a cierta información a cierta validación a cierto intercambio de opiniones eso como es de valioso y yo invito a la gente que el día que estén encumbrados no crean que ya lo saben todo y no crean que no hay tiempo para responder un mensaje de whatsapp como lo dijiste tú así de sencillo sí y si no respondan el acto lo único que pido es que entiendan que de repente imagínate yo no sé si me llegó un mensaje hace una hora no lo he visto porque no voy a estar a la mitad haciendo pero yo todo todo absolutamente todo respondo de manera personal en mi teléfono y en la empresa somos pero no dejamos que pasen minutos sin que todos estén respondiendo o sea que todos estén respondiendo porque tenemos muchas personas que responden dudas preguntas apoyamos a a la decisión de diseño lo del personalizador si no lo saben usar si quieren que nuestro diseñador se los haga o sea estamos realmente para servirles porque entendemos que nos debemos en primer lugar en nuestros clientes los negocios funcionan por los clientes nada más nada más y además lo que yo ofrezco para las escuelas de poderles transmitir a los niños esas presentaciones ya sea que su misma mesa se las quiero dar yo se las comparto tal cual les digo que tengo una versión niños que mi hija me ayuda a ponerle unos pajaritos que vuelan que yo no sabría eso si no sabría cómo hacerlo haciendo más interesante para ellos pero todo eso yo con muchísimo gusto he participado en varias universidades en varias escuelas y si de todos los que me escuchan uno se le queda la importancia o si no se le quedó inmediato el momento que vean lo que está sucediendo porque los incendios y la sequía no son no de la casualidad suceden por el deterioro tan grande que tenemos el planeta y tenemos que tomar acciones y eso es real y eso es real y ojalá que no nos tengamos que esperar a que sucedan catástrofes mayores para entonces corriendo empezar a ver qué hacemos ¿no? entonces y si así es yo por lo menos voy a estar súper tranquila es decir creo que más no pude haber hecho estoy dedicada en cuerpo y alma o sea amanezco con eso anochezco sueño con ello me muevo en todos los sentidos me sé mover afortunadamente Dios me dio esa esa aptitud sé tocar puertas te consta las toco y me toco que me abran y si no me abren vuelvo a tocar y vuelvo a tocar y sería capaz si la puerta me interesa que se abra sentarme afuera hasta que por compasión me pasen oye aquí podríamos decir algo que es que como en las ventas mientras que no me digan que no es que sí pues sí pues mira ¿yo qué quieres que te diga? yo soy muy buena negociadora soy muy buena comerciante y soy pésima vendedora no sé tocar puerta de venta sé tocar puerta si tengo que comprar o si tengo que conseguir y aquí me confieso o sea yo he tenido direcciones comerciales de venta y sabía dirigir perfectamente mi equipo pero admiro muchísimo a todas las personas que saben tocar puerta en ese sentido y que saben perseguir ese sí yo tengo un equipo maravilloso de vendedores que me hacen fuerte en ese sentido yo sí he de confesar de mis debilidades es esa muy bien no sé cómo abordar de primera instancia para una venta ya para exponer un proyecto sí sí raro y además también uno tiene que saber sus limitantes y no hay que saberlo todo hay que saber rodearse de la gente que hace lo que nosotros no nos sentimos con la habilidad suficiente para para soy buenísima compradora eso sí buenísima buenísima compradora y buenísima negociadora esas dos cualidades y sí creo que Dios me premió con ellas pero la venta he tenido que esforzarme lo he tenido que hacer porque también no crees que digo ay bueno es que no sé ay no pues las veces que hubo necesidad de hacerlo pues contó y que no me gustaba y contó y que no sabía lo hice es parte de la actividad de un emprendedor sin duda tienes que subir las mangas cuando hay necesidad subirse las mangas y meterte a los fierros si es el caso cuando hay necesidad sin duda sin duda sin duda sin duda y me encanta y no me da pena y hago lo que se tenga que hacer y hago lo que se tenga que decir si falta una decebradora y hay que se tiene que ir el pedido porque si somos puntualísimos en las entregas ahí me verás o sea claro que sí y claro que sí y procuramos hacer las cosas con excelencia tenemos errores somos humanos pero siempre buscamos cuál fue el origen de ese error para tratar de solucionar y que no nos vuelva a suceder es también una filosofía muy fuerte que tenemos dentro de nuestras empresas para saber cómo andar hay que saberlo hacer pues sí así es AD AD Ochoa escribe siempre aprendo algo nuevo al escucharte felicidades y mucho éxito ay ella es una dorada que me ha acompañado muchísimo en el proyecto P-Textil gracias AD te quiero Ana Sierra escribe Dios le multiplica lo que comparte bueno pues yo ya con todo lo que me ha dado ya no le pido nada así que que si me multiplica es una cosa si les aseguro será para dar porque eso sí me encanta eso sí me encanta y tengo un sueño que ojalá me toque verlo que sería así como un fraccionamiento una ciudadcita con todos mis colaboradores es como un sueño que tengo desde hace mucho o sea que tenía una señora que me abordaba ella ya se me fue antes y no le cumplí pero tengo ganas de en aquel entonces que era con bordado era la ciudad bordada ahorita pues era la el tema ecológico no sé cómo llamarlo no le tengo nombre todavía pero ya la tengo ya la tengo proyectada en mi mente ya sé cómo va a ser porque mi papá fue ingeniero y y yo creo que algo traigo de él porque sé proyectar por lo menos en mi mente para que luego me lo hagan pero ya la tengo aquí así que ya la vi excelente Jaime aclara la frase fue cuando comentaste algo de vestir con el sufrimiento de las personas de la hermana la frase de Gandhi sí que no hay felicidad en ninguna tela o prendas y está hecha con el sufrimiento de los demás y es una frase tremenda yo la utilizo porque es real o sea es una realidad que se vive o sea que el edificio que se cayó en Bangladesh era real las condiciones infrahumanas en que estaban trabajando es real que eso sucede es tristísimo pero es real entonces por eso la la rescaté y la utilizo porque yo quisiera lo mismo crear conciencia así como con el reciclado de que el pago tiene que ser justo en toda la trazabilidad del producto por supuesto Ana María Búndez escribe gracias por tan importante información y tan gran tan grande actitud solidaria bendiciones para la señora ay qué linda que se te multipliquen muchas gracias sí pues este vamos a dar fin si te parece encantada comentarios yo te pediría un mensaje de cierre para las personas que te están escuchando y viendo pues yo creo que cerraría con lo que es el título hay que emprender sin miedo y acordémonos que eso se logra únicamente con la confianza en uno mismo no importa no estamos hablando que si vas a ganar mucho dinero vas a ganar poco eso ya es secundario y yo sé que comemos tres veces al día porque yo también y vamos a luchar porque las cosas sucedan y sucedan bien háganlo con precaución sin duda háganlo informándose si aviéntense como yo me aviento pero habiendo medido el terreno pero sin duda háganlo sin miedo el miedo paraliza y no se puede emprender si estás engarrotado tienes que avanzar y avanzar y avanzar cada día investiguen lo que tú dijiste si yo no sé algo lo investigo lo investigo lo investigo hasta que lo consigo hasta que me empapo de lo que se trata en ese momento ya puede dar el paso con conocimiento claro claro y certezas no hay nunca de verdad y también modern yo no sé en qué carreras les están diciendo a los chicos cuáles deben de ser sus márgenes de utilidad porque me llama mucho la atención unos que voy a poner un ejemplo burdo ¿y cuánto cuesta? 100 pesos ay no está carísimo porque es que yo la necesito vender en 320 y su multiplicación no le da déjame el 80 le dije no sabes que es que ponte a pensar que en los 100 pesos va la tela la confección el diseño y tú nada más porque la vas a comercializar o sea perdón pero es que tengo que venderla a o sea hay que ser muy conscientes de cuáles son los márgenes de utilidad que debemos de manejar también para que no le lleguen al consumidor final unos márgenes desorbitados por supuesto también es eso sale de noche le dimos para que entonces hagan eso emprenden sin miedo crean primero en su proyecto y no hablemos nada más de trabajo en lo que tengan que hacer de lo que se trate de lo que se trate háganos sin miedo confiadas primero en que Dios o en el poder superior que ustedes crean está siempre con ustedes y que lo principal es que se tienen ustedes mismos que somos imparables que se crea uno somos imparables somos imparables concretamente de acuerdo muchas gracias Mónica voy a dar dos aniversos coloquiales antes de terminar claro que sí Luis mañana tenemos charla de café a las siete de la tarde va a estar acá los días con nosotros ahí por supuesto les vamos a regalar su taza de entrecanos y por cierto tú vas a recibir una taza mañana por ahí en Aguascalientes de entrecanos ay que padre es un detalle pero bueno pues queremos estar presente ahí contigo pues tú recibirás una playera pero tienes que diseñar tú mismo una playera de entrecanos de lo que quieras pero diseñala tú mismo te reto que la diseñes en la plataforma no bueno está muy bien a la venta Rodríguez muy interesante hay que tomar conciencia felicidades y luego nos escribió también por whatsapp ya no sé quién pero no sé Virginia Orea Huerta muy buena plática muy interesante gracias por compartir bueno el segundo aviso que quiero dar es que se está terminando ya la campaña de donación de lentes casi tenemos ya cubiertos los 400 que donamos lentes de lista cansada pero todavía hay algunos espacios entonces se puede registrar se acaba de este viernes en ocho pero ya está mucho está ocupado entonces si alguien todavía los necesita pueden hacerlo adelante son solamente lentes de lista cansada Mónica nuevamente muy interesante charla y vamos a seguir platicando porque si se voy a diseñar la playera y tenemos temas pendientes Luis así que nos seguimos viendo una última cosa créanme también apoyar a emprendedores que quiero decir sumarse a empresas que están emprendiendo es una forma de emprender sin duda yo todo mi equipo son parte del emprendimiento porque de repente hay personas que no tienen ese ímpetu y no importa no importa súmense a proyectos existentes sí porque acompañan el emprendimiento enriquecen el emprendimiento y hacen un mejor ejercicio de esto tan valioso una cosa como la otra créanmelo ya saben sin miedo gracias 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 a la gente que nos escuchó que estuvo aquí todo el tiempo conectada en facebook live gracias el video va a estar en unos dos o tres días ahí en el canal de youtube estupendo y seguimos hablando monica gracias 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 a todos gracias gracias hasta pronto bye